Hoy si les queremos contar gracias a quien es la caracterización de nosotras y también de uno de los participantes y ustedes ya saben que gracias a los mejores no es primera vez que nos acompañan así que nuevamente bienvenidos a los chicos de Bank Estudios Mauricio y por allá Oscar, ¿verdad? Por estas buenas caracterizaciones y por supuesto ya vimos que Oscar también anda maquillado súper chivo La Pau también y yo estamos súper agradecidas y sin lugar a dudas, mira, desde que La Pau y yo estábamos ya maquilladas la gente nos decía, ¿y quién nos maquilló? ¿y quién nos maquilló? Entonces, súper chivo, bienvenidos Muchas gracias, es un placer estar aquí otra vez, como mencionaron ahí, ya hemos tenido la oportunidad de estar para lo de la selecta estuvimos también para el Halloween pasado, entonces siempre es un placer estar aquí Por eso Pau, Dusin Magazine siempre tiene las mejores caracterizaciones Porque los mejores vienen con nosotras, eso A ver, cuéntanos un poquito del tiempo que lleva en realizar una caracterización por lo menos tenemos la de Oscar, que él hoy ha andado de concurso en concurso y le ha ido súper bien Oscar, cuéntanos cuánto tiempo se llevó, cómo fue más o menos los materiales que utilizaron Pues bueno, nosotros utilizamos, ¿verdad? producto profesional de primer nivel Este, utilizamos látex prostético, ¿verdad? para crear estos efectos de piel pues como arrancada, casi que desgarrada, ¿verdad? También utilizamos pinturas especiales para el rostro Y otro tipo de maquillajes para crear estos efectos de cicatrices Y también como el que usa acá para crear ese efecto de sangre, ¿verdad? Entonces es un proceso aproximadamente de unas cuantas horas, este lleva aproximadamente unas dos horas y media, ¿verdad? Dos horas y media de trabajo, ¿verdad? Continuo, un poco cansado, pero pues los resultados valen la pena Así es, también por este lado tenemos a la chula Le voy a dar duro solamente La chula tiene, la chula es una calavera, pero aquí está rajada El hombre a ella lo encontró que la engañó, entonces Entonces yo la iba a pegar y él me empujó y caí y coaba en la grada Sí, mira, la verdad que se ve súper original Si se puede como que enfocar Ellos ocupan también material que no te daña Por ejemplo, muchas veces uno por querer hacer como un maquillaje similar al que vemos en las películas o algo Inventas y de repente te sale una gran alergia en la piel Entonces ellos previenen eso porque con la PAO nos fijamos que ocupan producto que es para esto A ver, en pantalla estamos viendo cómo fue el proceso de pintura A ver, Mauricio, si nos cuenta un poquito más Claro que sí, así como decía Pame, mucha gente comete el error de que veo un maquillaje en Google Y ve que tiene blanco, ah, puedo usar pintura acrílica blanca, por ejemplo, ¿verdad? Y eso puede tener consecuencias porque no sabemos cuando alguien es alérgico a algún material químico Que traiga la pintura, que venden en supermercados o en cualquier almacén O digamos algún pegamento que a veces usa silicón o cola blanca, cosas así Es bien arriesgado, ¿verdad? Y siempre es bueno asesorarse con algún maquillista, con algún salón de belleza Para saber qué es lo mejor para la piel Pero siempre es bueno hacerse de sus materiales, ¿verdad? Hacerse de sus maquillajes para poder hacer diferentes efectos Hay un mundo de materiales y de texturas que uno puede experimentar Como los que vemos en pantalla, ¿verdad? Ahí está la herida Ahí se lo estamos haciendo con una cuchillita Pero, por ejemplo, ahí usamos materiales para efectos 3D Usamos pintura, o sea, hay un montón de cosas que se pueden ocupar Y todo es en base a práctica, ¿verdad? Yo les mencionaba a ellas que yo aprendí, pues, en un par de clases que me dieron Pero me sirvieron más para conocer los materiales Es más práctica, más experimentación estar ahí siempre ¿Qué ha sido lo más difícil, perdón, que te ha pedido? Quizás uno de los más difíciles fue Darth Maul, el de Star Wars Episodio 1 Uno que es rojo con negro Entonces era un niño bien colocho, con el pelo bien grande Entonces había que hacerlo calvo, había que ponerle los cuernos Había que ponerle los lentes, pintarlo completamente Entonces ese quizás nos llevó unas 3 horas quizás Y un body painting completo, ¿verdad? Que esos son 6 a 7 horas de pintura La invitación para todos los que nos están viendo es que, bueno, la pintura, el maquillaje Estas caracterizaciones que usted ve, no son precisamente solo para este día Si usted tiene un evento, un cumpleaños, busque los mejores en Facebook Está como Bang Studios, ha estado apareciendo en pantalla A ver si vamos por último al teléfono porque ya casi nos vamos Claro que sí, el teléfono es 7583-7454 7583-7454 En Facebook como Bang Studios B-A-N-G Estudios sin la S Ahí pueden ver todo nuestro trabajo Todos nuestros números de contacto para que puedan hablar Muy bien, ahí está la invitación Les agradecemos chicos, también lo vamos a publicar en la página Con esto nos vamos a una pausa ¡Ya venimos!